En el 2018 trabajamos en equipo para garantizar una ciudad más ordenada, segura y con igualdad de oportunidades. Recuperamos más de 205 mil metros cuadrados de espacio público en 7 megaoperativos. Le apostamos a darle cumplimiento al Código Nacional de Policía y Convivencia. Y fortalecimos las inspecciones de policía con más herramientas tecnológicas. Además, recorrimos la ciudad para hacerles pedagogía a los más pequeños. También llegamos hasta los establecimientos públicos de la ciudad. Simultáneamente, visitamos 259 sitios donde se impusieron 120 medidas correctivas por incumplimiento de requisitos. Y 188 de los 2.384 parqueaderos que visitamos recibieron medida correctiva. Y como una prioridad, le seguimos apostando a una contratación transparente y eficiente. Los recursos contratados por medio de licitación pública se incrementaron en un 31% en comparación con 2017. Y con la implementación de pliegos tipo, hubo más oferentes en los procesos de obra pública de las alcaldías locales. En 2018 mantuvimos una constante comunicación con la gente. Los escuchamos y resolvimos sus problemáticas con celeridad. En la Secretaría de Gobierno trabajamos por una Bogotá sin carreta. Alcaldía de Bogotá. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.